Después de que cierran las inscripciones, como indicó Miriam, se empieza a contactar a todo el grupo de personas que se han inscripto, se arma un grupo cerrado de Facebook y ahí ya se empiezan con dos etapas que tiene este proyecto. Por un lado están los talleres que dicta la Secretaría Académica, que son talleres de orientación del aprendizaje, de comunicación académica y orientación vocacional y de tecnologías. Todos esos talleres se van desarrollando hasta que llega la mitad del año y ahí se les pide a las personas que hagan una pre-inscripción de la carrera de la cual están interesados. ¿Por qué? Porque después el grupo ese grande de inscriptos se divide según facultades y allí, después del receso, empiezan los módulos disciplinares. Cada facultad decide qué contenidos tienen que brindarle a esas personas y se empiezan con las clases en esos módulos disciplinares. Y así avanzamos hasta fines de noviembre y quienes han asistido a los talleres y quienes han aprobado todos esos módulos, todo esto sin excepción, pueden estar inscribiéndose y empezar el año que viene como si fueran personas que hayan terminado el nivel secundario. ¿Aproximadamente en qué fechas estarían comenzando estas actividades? Son siempre a fines de mayo, porque hacemos todo el procesamiento de quienes se han inscripto, estamos hablando más de 200 personas, es un número que se mantiene sobre todo desde que se empezó con la pandemia, ahora volvemos a lo presencial, pero ese grupo se empieza a hacer el contacto, se trabaja con las listas y a fines de mayo ya empezamos y seguimos trabajando hasta fines de año. Justamente, ¿todas las actividades que nos mencionaba van a ser presenciales? Sí, por lo menos eso está previsto, el programa es eminentemente presencial, así que estuvimos trabajando de manera virtual, pero ahora si las condiciones sanitarias lo permiten, vamos a seguir trabajando de manera presencial. En general son encuentros de dos horas, una vez por semana, se va acordando con los equipos docentes que los desarrollan, o de Secretaría Académica, qué día, y se va trabajando de esa manera. Por último, Adriana, como coordinadoras de este programa, ¿qué valoración tienen de la implementación? Realmente es una opción que se valora muchísimo por la posibilidad de empezar una carrera universitaria haciendo todo este trayecto, todo este acompañamiento. Si bien en el año 96 empezó, se trabajaba de una manera más solitaria, por decirlo de alguna manera, más autónoma, pero ahora es todo un trayecto donde lo vamos acompañando, sobre todo teniendo en cuenta que son personas que hacen bastante, que no estudian, que no tienen el ritmo de estudio, que no se organizan, son personas con familia, que trabajan. Así que es todo un acompañamiento para que ellos puedan estar terminando y el año que viene empezar la universidad.